bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro afuera en mi casa ayer hubo una buena nevada en la tarde y pues quedó mucha nieve en ahorita les enseño y quería enseñarles cómo se quita porque si no uno no quita la nieve en los pasillos esos que pasan ahí en el pueblo donde pasa la gente la ciudad le puede poner una multa a uno y pues bueno acompáñenme como pueden ver amigos así está la nieve hace un minuto hace unos minutos estaba un señor allá limpiando su nieve con una máquina que es mucho más fácil pero yo no tengo una así que me va a tocar usar la pala porque miren no se ve nada del camino o el pasillo no sé cómo se dice pero si me entienden verdad y bueno vamos a darle porque está demasiado frío aquí de afuera vean mi carro está cubierto de nieve y la casa tiene nieve en el techo y ahora sigue las escaleras y pues ya esta es la entrada hacia la casa en el primer escaleras ahorita pues falta esto donde caminan los peatones y pues a seguir rándole porque está frío no amigos ya quedó esta parte miren no amigos ya quedó esta parte miren bueno ahora sigue la otra parte y ya empezó a limpiar la entrada donde el carro es la parte que me costó más limpiar porque había mucha nieve y había nieve pegada porque ya habíamos entrado en el carro con los carros aún con la nieve ahí y aparte el camión que pasa limpiando la carretera que está en frente ahí deja toda la nieve acumulada y se pega y es un poco más más difícil de quitarlo y bueno amigos pues así quedó la limpieza de nieve lo busque aquí es un bulto ya limpié la entrada del carro y pues bueno y ahí ya está empezando a hacer más río ya limpié la entrada ya está ahí están ahí está otro vecino enfrente limpiando también bueno amigos gracias por ver este video y espero que les guste solo quería compartir con ustedes como como es lidiar con la nieve aquí en Estados Unidos como les decía anteriormente pues si uno no limpia esto pues la ciudad le pone una multa y pues si alguien se cae también lo pueden demandar a uno y pues eso es complicado ir a las cortes y pues es todo amigos gracias por ver este video espero que les guste suscríbanse al canal y esperen más contenido que ahora estaré subiendo continuamente más contenido